¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el octavo B del Colegio Adventista Bilingüe David. Estamos en la Expo Cup y nos encontramos en una sección donde encontramos caballitos de mar, pulpos, estrellitas y demás. Quiero que ellos nos cuenten cómo hicieron para confeccionar su stand y qué representa. Bueno, esto representa un acuario que pues hicimos todo el salón aquí para que pudieran contemplar los niños. Hicimos animaciones para que los niños les atrajeran un poco y pues bueno, hubo bastante esfuerzo pero lo logramos. Nosotros, las propias nos hizo hacer peceras y maquetas. Y ahí hay unas maquetas y están las peceras. Ok, ellos están representando el mundo marino con sus maquetas, a ver, todo está. Esta parte toda está en español. Aquí podemos encontrar secciones donde también los tienen en inglés. Así que cuéntame cómo hicieron ustedes para seleccionar el tema o fue un tema libre que este grupo pudo representar este año. Bueno, primero escogimos el tema que estábamos dando en la materia, que fue el acuario pues y el ecosistema acuático. Y entonces empezamos a escoger el título y también las cosas que teníamos que decir y eso. Buenas tardes, nosotros somos el club de robótica del Colegio Adventista Bilingüe David y el día de hoy estamos en el stand de robótica en la ExpoCAP. Tenemos robot arduinos, tenemos robot de Lego y Mblox, robot que llevamos a las competencias, robot que llevamos a las competencias de las regionales y de las nacionales. Cuéntame tus impresiones de los trabajos que han realizado este año para presentar en la ExpoCAP. El trabajo de este año nos hemos centrado en presentar los robots arduinos, pero sobre todo nos hemos centrado en los robots que han sido utilizados para las competencias de WRO que fue hace unos meses y que ahora mismo está en la nacional en Panamá. Así es, cuéntame, tú manejas con tu celular, con tu dispositivo manejas cuál de estos robots. Con mi dispositivo manejo el Mable, que ahorita mismo puede avanzar, girar izquierda, derecha, dar vueltas. También tiene luces interactivas, también puede hacer sonidos ahorita mismo, pero lo más importante es que son piezas de Arduino. Bueno, que esas piezas son diferentes a las de Lego, son un poco más duras, más gruesas. También, como dijo mi compañera, se usa una programación desde el teléfono o si quieres una programación fija, ya sea para la computadora, para las competencias, es recomendable la configuración, la programación en la computadora. Saludos amigos, estamos aquí en el ExpoCup, que con nuestra amiga, tu nombre, cuéntanos y qué nos dices de tu stand. Mi nombre es Sofía Castro y bienvenidos al stand comercial. Estoy representando a la empresa Soyapac. Soyapac sabe que lo más importante para cada uno de nosotros es la familia y la salud. Por eso tienen todos estos productos. Soyapac, aquí en Panamá, está desde el 2007 y ese mismo año empezó a operar. Estos productos son 100% naturales, de muy buena calidad y muy accesibles para todos. Gracias. Qué excelentes productos de Soyapac aquí en el Expo 2023. Gracias Sofía. Bendiciones, felicidades. Vamos a cantar por más amor, para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. La música grita lo que el alma calla. ¡Woohoo! Visión Global Radio 90.1 FM ¡Gracias! ¡Gracias!